Mi querida Patti, ya sabes, esto es una rutina, algo viste del trabajo que hemos hecho con algunos de los otros locutores y talentos, pues, y la necesidad que nosotros tenemos es inspirarnos en sus acciones. ¿Cómo empieza todo? Si al fin algún día dijeron, tiro la toalla o me voy a morir de hambre, no sé, tantas cosas que suceden en este hermoso mundo de la comunicación, Patti. Ay, yo a ver qué tanto te puedo platicar mil cosas. Me gustaría empezar diciéndote que como la gran mayoría de los locutores empezó el sueño de comunicar, vamos a ponerle ese nombre, desde que yo estaba muy pequeña. Cuando yo estaba chica, estaba recordando hace rato, dije, ¿qué verdadera? Y más o menos entre nueve, diez años, cuando mi mamá tenía un negocio, una tiendita normal, donde venden productos, nada que ver con lo que hago actualmente. Y en esta tiendita, pues, yo la ayudaba y cuidaba, y me acuerdo mucho que yo ponía radio, y siempre estaba siendo, según yo, como la programadora y la conductora del radio, y entonces yo ponía mi música, le ponía esto como, le bajaba el volumen cuando los otros locutores hablaban, y entonces yo hacía mi propio programa de radio, y eso me encantaba. Y digo que desde entonces, como que empezó esta, digamos, este gusto, esta inspiración de la gente que yo escuchaba ya en el radio, y bueno, antes escuchabas, pues, no por elección, como ahora, ¿no? Por ejemplo, con los otros, sino lo que te ponían, las estaciones, la música que estaba ahí, y bueno, pues, así fue como empezó a surgir como la idea de dedicarse a la comunicación. Luego, pues, empecé también yo tomando clases desde muy pequeña de oratoria, de reclamación, cursos como para poderme expresar un poco mejor, y demás, y bueno, como que fui sin darme cuenta, porque yo todavía estoy muy claro, como construyendo poco a poco esta carrera de hablar con la gente, de comunicarme, de crear, ese de las como más directas de comunicación, y maestra de ceremonias de, ya después de mis 10 años, maestra de ceremonias de algunas empresas acá en México, como Coca-Cola, fui para, trabajé después de Coca-Cola para Pepsi, estuve trabajando para cervecerías y demás, y luego trabajé en un programa de televisión, hice comerciales para radio, y como que de repente todo empezaba a tener un poco más de, de cosas en común. Como que decía, bueno, pues, como que esto no está separado, ¿no? Como que tiene que ver esto con, con esto que empiezo a hacer. Cuando entré a la televisión, pues, también empecé también a organizar eventos, en las escuelas, trabajé en una universidad, y después hace eventos en las preparatorias, y como que se empieza a crear otra, digamos, habilidad en la parte de la creación de eventos, y bueno, les platicé de voice master, pues como que me ayudó muchísimo. También te puedo decir que tengo, que serán un poquito más seis años, cinco años, seis años más o menos, trabajando directamente en audio marketing, que es una empresa de mi esposo, ese momento no era mi esposo, y ahora es Uriel, y soy directora comercial, y me encanta porque recibo voces, escucho sus demos, identifico las necesidades del cliente, y entonces les brindo un servicio integral, entonces se empieza a crear cada vez más, creamos un centro de capacitación en San Luis Potosí, donde nosotros vivimos, que se llama Mediática, actualmente no está funcionando como centro de capacitación ya, porque se nos vino la idea que queríamos hacer algo más grande, en donde pudiéramos tanto conocer, aunque muchas otras personas pudieran conocer a estos talentos, estas voces, estas personalidades que vemos y escuchamos en televisión, con el radio y demás, y que muchas veces no les poníamos, no tenía cara, solamente era su voz, y fue así como poco a poco, como que se fue construyendo todo esto, Uriel desde hace mucho tiempo es locutor, y entonces dijimos, y si hacemos un beso, y si invitamos a gente de todo el mundo, y si, bueno, vamos a hacerlo, y empezó la idea de hacer, pero sí quiero decir que de verdad, sin darme cuenta, estoy consciente de que estaba muy chica. Sí, ya entramos a la parte del congreso, porque esa es la mitad de la entrevista, porque es muy importante, es casi como un retiro espiritual, ya casi le pongo, ¿no?, como las personas que hacen sus retiros religiosos, más o menos acá viene la cosa, pero para nosotros. Más o menos, por ahí va. Bueno, ahí la dejamos. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido con el cambio? ¿Te ha suscitado difícil? Si bien es cierto, hasta que nos cuentas ahora, te ha tocado duro, te has metido por muchos lados, pero de cierta forma has estado bendecida porque estás dentro del medio, ¿no? Si nazco o crezco en una familia de bailarines, seguro voy a por lo menos a saber bailar. En este caso, pues, naciste en un medio donde se tenía ese contacto de comunicación, tal vez no directo con el tema publicitario, con radio, con televisión, pero sí de a poco te fueron empujando a todo ello. ¿Cómo de a poco fuiste evolucionando? Porque asumo yo que tú más o menos eres casi como yo de la época de los 80, por ahí más o menos para arriba. Entonces, había una cultura diferente en los 80, 90, 2000, en el tema publicitario, la valoración mismo de los talentos. ¿Cómo has ido evolucionando para no quedarte atrás de todo ello? Fíjate que muy curioso porque lo que comentabas hace un poco es esa parte de que antes siento que no había tanta libertad de escuchar, incluso de decir en los programas de radio y demás lo que tú querías. Yo mucho tiempo quise entrar a radio cuando tenía alrededor de unos 20 años, pero me topaba con que todo era como muy comercial y como que no, no sé, como que no me dieron la oportunidad, como que no había un espacio ahí para mí. Cuando entro a la tele le digo, creo que también, eso me gusta más porque me gusta más como poder estar más en contacto en producción, como más en contacto con la gente porque luego la gente hablaba, hacíamos concursos, la gente incluso se iba a buscar a la estación. Se ha visto un cambio muy grande porque ahora tú puedes elegir, yo lo que percibo es eso, que tú puedes elegir tanto qué decir como qué escuchar. Y eso creo que ha sido una evolución muy grande en cuanto a los medios de comunicación y en cuanto a todo lo que vemos en términos de publicidad, por ejemplo. Sí, permíteme y reviso aquí. Me dice, bueno, Yadira, saludos a Yadira, Darwin, Milton, Javier Cagueñas. O sea, asumo que así es, por favor. Javier Cagueñas. Sí, sí, sí. Hola, dice Ober, saludos a Patti. Qué gusto verte, gustos, gratos recuerdos del Void Master 2019, dice Javier, qué bien. Abraham, saludos a Ober, dice, ¿hay algo en Patti en el audio que se escucha medio trizado? Sí, no sé, se está escuchando medio trizado el audio de Patti. No sé si es cosa deña, no sé si es cosa mía, pero la señal de internet la tienes muy bien, Patti. Está a las rayas como deben de estar. No sé, no sé, no sé. Algo pasa. Ya vamos a ir mejorando. ¿Qué será? ¿Qué será? Sí, te escucho. Tengo conectada la webcam para que tenga mejor resolución. Sí, está bien. Igual podría desplegarla y conectarla. La señal está súper bien. No, la señal está súper bien de video. Y ahí te escucho bien, claro, ¿no? Pues de repente parece que algo sucede, ¿no? Es como casi como que te dicen, mueve la antena a la derecha, no, a la izquierda, no, a la derecha, a la izquierda, no, se fue el canal. Saludos, Agustín. Gracias por estar con nosotros. Y sí, justamente lo que tú decías es una totalidad de que nuestro talento en ese tiempo no era, no sé, apreciado, valorado. Y algo que se extraña, por lo menos ahora, no sé, en pandemia y muchos antes atrás, es de que este tema de la digitalización, de poder nosotros compartir nuestro talento de forma digital, si bien es cierto, es una bendición, podemos trabajar en casa, no sé, con la mitad del torso vestido y con el resto como sea. A ver, te reto que te pongas de pie. No, sí, yo también estoy. Yo sí sabía que me iba a decir algo, algo, algo me dijo, ponte pantalón, ponte pantalón. Bueno, ya, y sucede de que ese contacto que ciertamente, no sé, uno a veces extraña ese contacto de que estuviese la persona que te dice, no, esa locución me gusta así, ¿en qué tal si la dices así? A veces como que hace falta, ¿no? Ese contacto de nosotros con el productor, tal vez si no nos guían, o de nosotros con el cliente para sentir esa conexión, digo yo. No sé, ¿cómo lo tomas esta parte de lo analógico o lo presencial hacia los estudios y luego de acá ahora ya puedes hacerlo desde casa? Mira, algo muy interesante que te voy a compartir, te lo decía al principio, yo soy originaria de San Luis Potosí, y desde que comenzó mi carrera de locución comercial, que tendrá aproximadamente, tengo una locución comercial alrededor de cuatro años, ¿no? Tengo tanto en la locución comercial. Antes como que hacía cositas, más bien era como en medios, como tal. Pero la locución comercial tengo aproximadamente ese tiempo, quizá un año antes de que empezara Boss Matters, que yo como que descubrí como que también me gustaba por ahí, y me empecé a enfocar, creé mi página, y bueno, hice todas esas cosas como en casa, la locución comercial. Entonces, como nosotros estamos en San Luis Potosí, nosotros en realidad no hacemos como el trabajo de ir a los estudios, por ejemplo, a México. Nosotros tenemos el estudio y entonces nos toca grabar ahí. Y muchas veces sí hay llamada de los clientes con indicaciones, claro, el doctor nos dice, necesitamos tres o más distintas, una más arriba, una más emocional, otra más vendedora, depende del proyecto, ¿no? Pero generalmente grabando en el estudio nosotros con unas indicaciones previas, pero no presencial, lo que muchos doctores o la gran mayoría, digamos, están acostumbrados en Ciudad de México o en otras ciudades. Entonces, yo me siento muy afortunada y con mucha suerte, porque digamos que esta digitalización que nos trajo la pandemia, pues no me tomó tan desprevenida, porque uno, ya tenemos estudio, tanto en la casa tenemos una cabina portátil que cualquier cosa puede grabarla y tiene buena calidad por el micrófono que manejamos y demás. En el estudio de, en la casa productora, pues también ahí tenemos así el estudio ahí montado y todo, entonces, como que el trabajo para nosotros, o sea, como el, todo lo que pasa con la pandemia de ya van a los estudios y demás, nosotros ya estábamos listos en ese sentido. Claro que hubo un movimiento así muy fuerte de desestabilización económica y demás, que claro que afectó, pero en cuanto a ese proceso de presencia a la digital, gracias a Dios, no, nosotros no lo vivimos tan fuerte. Qué bien, qué bien. Otra cosa, este, mira, mi esposa tiene buena voz, la clásica que te dice, no, usted tiene buena voz, dedíquese a grabar publicidad, ¿no? Pero a mi esposa no le gusta grabar, ella, igual que tú, no, maestra de ceremonia, presenta eventos, organiza lo que tenga que organizar, pero cuando le dicen grabe una publicidad, dice, no, no quiero grabar publicidad. O sea, ¿qué, qué dijiste tú? ¿Por qué te decidiste lanzarte a la grabación publicitaria? ¿Por qué presentar en vivo es una cosa y grabar y escucharte es otra cosa, no? Es totalmente diferente. Mira, al principio yo como no lo visualizaba porque yo decía, no, pues es que a mí me gusta la conducción de los eventos. Me encanta que a la gente tú le dices una broma o que la saludas y yo, hola, te responden, y sí, levantan la mano y participan. Y entonces sí me topé a un reto muy grande cuando empecé a grabar. Digamos que yo empecé a grabar porque yo veía que Uri grababa, veía como otras locutoras que estaban en la casa productora, grababa. Tenemos una amiga aquí en San Luis Potosí que, bueno, graba, pero sí, muchísimo. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ella también era conductora de radio. Entonces me vi un poco en ella y dije, perdón, ella era conductora de tele. Entonces me vi un poco en ella y platiqué y le dije, se llama Mónica. Y yo, Mónica, ¿pero cómo? O sea, no extrañas la tele, no extrañas los eventos. Y me decía, es que es otra magia, lo vas a descubrir. Y entonces nos empezamos a ver. Mónica, ¿cómo? O sea, no tienes ahí una respuesta directa y eres tú con el micrófono. Y el micrófono es, una vez en una plática con Rubén Moya nos decía, es que el micrófono es el oído. Y entonces tienes que hablarle al oído, ¿no? Pues nada más, hola, como en una conducción, ¿no? De que gritas. O sea, entonces dije, guau. Eso fue un reto distinto, pero estar escuchando la publicidad, otras publicidades, digamos, en la televisión, en el radio. Tenía, pues, a Uriel de Rabat todos los días, a mi amiga Mónica. Y de repente empecé a ver más y más que ahí en la casa productora. Y yo decía, ay, pero se está encontrando mucho a esa chica y muy bien, muy bien, muy bien a mi punto de vida. Pero las necesidades que le tiene son infinitas de los clientes. Entonces dije, yo creo que yo también podría hacerlo. Y también lo puedo hacer. Y te voy a decir una cosa. Ahora que viene esto de la pandemia, me siento todavía más contenta de sí haber aprendido las herramientas necesarias como para impulsionar en la locación comercial, porque si no, ¿qué evento se iba a conducir? Nada. O sea, ahí sí se me hubiera acabado todo, ¿no? Porque tendría que, o sea, en ese momento empezar y entonces ya llegas tarde. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a poner un reel tuyo acá. Y no sé si te desconectas de la cámara, te conectas con el teléfono para mejorar el tema de audio, para que nuestra audiencia no nos cuelgue, por favor. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar un reel de Pati que tenemos aquí. Así que déjenme y coloco esta ventana, la abro y la comparto con ustedes. Vamos a escuchar. Se escuche natural, amigable, institucional o súper cool. Hola, soy Patricia Martín del Campo y si quieres darle identidad y vida a tu marca, aquí está mi voz. Úsala. Ya sé, ya sé, hay mil voces disponibles, pero tu marca es única. Llámame y hagamos una prueba. De lo que quieras. Audios para conmutador, spots para radio y televisión, cuentos infantiles, audiolibros, narración para tus videos, dándole la bienvenida a tus clientes en tu sitio web o cualquier voiceover que tengas en mente. Somos MéxicoExplorer.com, empresa afiliada a la Secretaría de Turismo y te ofrecemos por tiempo limitado pagar solo el 20% de tus vacaciones. Con la nueva colgate Luminous White XD Shine, creada por Millenials para Millenials. Celebramos por primera vez el mes de los museos en la sede MEX. Bienvenido a Tiendas Devlin, es un placer atenderle. Llámame o mándame un WhatsApp al 4441-7404-87. Va, ahí está el hermoso carisma de Pati. Vamos a ver qué tal, si ya pudimos solucionar el tema de el audión. Suele pasar en las grandes familias, así que no se preocupen. Ya Pati, desmutea tu micrófono, que lo tienes muteado, porfa. Échale. Échale, échale, ahí vamos bien. Déjame ver y ahora le comparto la imagen de Pati para que la vuelvan a ver. Eso. Bien Pati. Entonces, si hablamos desde ese punto, ahí creo que estamos bien. A ver, cuéntame los números para probar sonido. Uno, dos, tres, cuatro. Oye, respóndeme esa pregunta. ¿Por qué contamos cuando vamos a probar un micrófono? Deberíamos de hacer más, no sé, deseo. Bueno, fíjate, los números tienen el dos, tres y cuando está saturado, pues yo creo que ahí es cuando te brinca, ¿no? Por eso los números contienen la S y yo creo que va por ahí. Buena, buena respuesta. Ahora sí, déjame, Checo, porfa, los mensajes. Dice Darwin, pues un gusto saludarles. Ya nos habíamos hablado del tema del audio. A Cindy desde Santo Domingo, Mambo Mix nos está viendo. Y Agustín desde Perú, saludos desde Espinar, Cusco. Qué bien, gracias por estar con nosotros, chicos. Ahora, entrando al punto del tema publicitario mismo, si bien nosotros, o bueno, yo crecí escuchando, y luego cuando apareció, por lo menos para mí, la posibilidad de que en YouTube los talentos que a su vez en ese tiempo no eran tan youtubers, no era que grababan ni subían nada como lo hacemos ahora conscientemente, sino que alguien más le grababa. Y nosotros ahí comenzábamos a aprender. Pero, sobre todo en lugares pequeños donde yo estoy, tenemos el problema, el inconveniente de que no tenemos formación y por tal motivo nos estamos formando de esta forma. Y por lo que veo a ti, con cuatro años, ya tú vienes dentro de una escuela formada que te dicen, pues, realmente nunca te la sabes toda, tienes que estar constantemente preparando. ¿Cuál es ese mensaje que le puedes decir a la gente que está creyendo todavía que esta voz vende, pati? Y si bien es cierto, puede vender en un nicho de mercado, pero nosotros tenemos mucho más rango vocal para dar y, lógicamente, más dinero para conseguir, ¿no? Sí, fíjate que creo que no, más bien no creo, estoy segura que el que dice que ya la tiene hecha y que ya aprendió todo, ahí ya se quedó. O sea, entraría en una zona de confort en donde salirse sería muy complicado. Y en realidad yo creo que justo, o sea, en la voz no solo hay una manera de comunicar. Puede que tú tengas habilidades más hacia una u otra forma, porque no todos tenemos, digamos, el rango vocal tan amplio como para hacer doblaje, caracterización comercial, a lo mejor un tema más inspirador y demás. Pero creo que sí podemos trabajar en nuestro autoconocimiento, en nuestras habilidades, como para ir descubriendo hacia qué caminos podemos irnos hablando de la voz, o sea, hacia qué líneas tenemos habilidades. Y yo pienso que el estar actualizado, el tomar cursos, talleres, certificaciones y todo aquello que te dé seguridad y herramientas para poder hacer mejor lo que haces, creo que es indispensable para todos. Ya, otra pregunta. ¿Todos podemos hacer locución comercial, si así lo deseamos? O tal vez posiblemente se me escucha muy bien en vivo, en vivo, en radio, pero ya en publicidad no me gusta cómo se escucha. ¿Podemos todos grabar publicidad? Yo pienso que no todos, porque no el hecho de que tengas nuestras habilidades como para ir significa que puedes hacer locución comercial. Yo creo que es una profesión que debes dedicarle todo un esfuerzo y no solamente en términos de voz, sino de marketing, de emprendimiento, de visibilidad. Creo que es una carrera, o sea, totalmente. O sea, oye, ¿puedo ser diseñador y nada más? O sea, y dibujar lo que sea, pues no. Dentro del diseño hay especializaciones, no sé, no soy experta en eso, pero a lo mejor de dibujos animados. Hay más los que se enfocan a algo de diseño interior, otras cosas más arquitectura, otras cosas más diseño gráfico de empresas, etcétera. Entonces, creo que no cualquiera puede hacerlo, pero tampoco quiere decir que si a ti te gusta y te han dicho que no tienes buena voz, no puedas hacerlo. O si tienes buena voz, entonces ya la tienes resuelta. Yo creo que la voz es solo una parte de toda la carrera de locución comercial. Oye, y es una cosa que es bien difícil, porque cuando ya comienzas a recibir formación, siempre los formadores te dicen, pues, tu voz es lo que menos importa. Si bien es cierto, es importante. Pero si te concentras demasiado cuando estás frente al micrófono y te concentras de que mi voz salga bien o de que mi voz salga bien, tú te olvidas un poco y la publicidad o lo que estés narrando lo vuelves frío, porque estás pensando solo en la voz, 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 voz. Pero hoy en día, ¿cómo te va el tema de no suenes a locutor? Tienes que ser natural para ti. Es complicado, ¿eh? Es complicado entender muchas veces lo que el cliente realmente necesita y sobre todo cuando intervienen muchas personas en el proceso. Porque a veces la primer persona de contacto es el que te da la instrucción y luego de ahí, ah, pero es que ahora llegó tal persona y ya nos dijo que no, que ahora lo quieren más de este tono. Y ahora tal persona. Y al final son cinco o seis personas que están opinando distinto y que tienen percepciones distintas de lo que es natural, de lo que es un poco más institucional, corporativo. O sea, creo que sí es complicado más bien esa comunicación a veces del productor o del creativo con nosotros como artistas de la voz. Y es difícil, digamos, que el natural no salga porque aprendimos a hacer locución y la locución, digamos que en un inicio pues no era como tan natural, sino más bien tenías que hacer y un poco como sobreactuar para que se note. Y entonces de repente es como, no, o sea, muy natural. Y entonces es como, ok, como going to the basics. Y digo, sí se puede, pero creo que es de concentrarse, relajarse y de verdad imaginarte un escenario en donde esa conversación sea natural. Y si esa conversación o si ese script que te dan no lo conectas antes, ¿cómo lo vas a hacer natural si no estás entendiendo qué quisieron decir, a quién va dirigido? O sea, tienes que conectarte con toda la idea, tienes que conectarte con la marca, con lo que está percibiendo el cliente y demás para poder hacer algo natural. Oye, tanto trabajo, pareciera fácil. Patti, grábame este texto, Pac, pero envíamelo en 10 minutos. ¿Qué dirías tú? Que me paguen. Porque, oye, es un error también que muchas veces, oye, grábame esto, ¿no? Como si tú tienes la voz, grábame y ya, listo. Ok, claro. Primero es, ok, ¿en dónde vas a usarlo? ¿Qué tipo de texto es? Ok, va para tal es medio. O sea, hacer una cotización porque muchas veces aquí te va el guión, ¿no? Y ya, listo. Tengo de presupuesto 10 pesos. O no, espérame. O sea, está bien que me des tu presupuesto, pero el mío es tal porque hay muchas cosas que considerar para yo poderte dar un precio. Eso de entrada. Y dos, ¿qué necesitas que suceda con este texto? ¿En qué formato quieres que te lo mande? Si lo quieres así de rápido, pues hay que tener un pago o por lo menos un compromiso de pago a tal fecha. O sea, no sé, es como complicado porque a veces piensan que lees la mente, ¿no? Y no. ¿Cómo se encuentra México? Si bien es cierto, acá en Ecuador recién se está formando, bueno, ya tiene unos añitos, la formación de la Asociación de Locutores para poder justamente esto tratar de batallar con este tema de costos y toda la cosa. No es lo mismo cobrar en Quito que cobrar en mi ciudad, que es muy pequeña, tal cual por los comerciales mismos, los centros comerciales que son pequeños acá. ¿Cómo está la parte de eso en México? ¿Ya hay alguien que pelee por los actores de doblaje, por la gente de locución comercial, sobre todo porque la gente piensa que tú le grabas un comercial y puede anunciarlo todo el año y pasó el próximo año y no cambió nada el texto y lo anuncia el próximo año y toda la cosa, ¿no? Y bien es cierto que es un tema y que no creo que se resuelva tan rápido, lo que puedo decir es que por parte de AMELOC, que es justo la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, hay mucha formación y conocimiento, te están dando muchas herramientas para que tú sepas, tanto, no es que ellos hablen de tarifas como tal ni de los precios que debes de dar ni nada, pero te abren las puertas a conocer a mucha gente que está como en la industria y que te dice cómo hacer mejor tu trabajo, ¿no? Cómo hacerlo con ética, cómo hacerlo pensando justamente en eso, hacia dónde va, quién lo va a escuchar por cuánto tiempo y demás. Entonces, desconozco si ya existe algo como tal que luchen, así como una asociación que luche como tal para estar viendo si se puso más tiempo o menos tiempo de lo que te contrataron y demás. Según yo no, esperemos que sea pronto porque todos estamos como en esa línea de que, digamos que cuidándonos un poco las espaldas y viendo, oye, pues a ver, tal cliente, pasa mucho últimamente, o por lo menos lo que yo he visto es que llega tal cliente y de repente quieren ofrecer una cantidad muy baja cuando, pues en realidad, el uso es como mucho mayor y luego no son tan transparentes. Luego sucede que hay casas productoras también intermediarias que, pues que hacen su trabajo y hay diferentes conceptos de cuánto debe de ganar una agencia o un agente o una casa productora. Entonces, yo siento que eso regulado, regulado como tal, no está. Creo que hay muchos esfuerzos y que se está trabajando en eso y por eso que creo, o sea, creo es muy importante estar actualizado y asistir a estos eventos que como hablaremos más adelante de Voicemasters y de las pláticas que hace, por ejemplo, a Meloca acá en México y las que hará seguramente y está haciendo a Alce o la ACL y las diferentes asociaciones y los diferentes artistas en todo el mundo, Latinoamérica hablando específicamente, creo que es importante estar ahí y ver qué es como lo que está sucediendo porque eso nos da las herramientas para que no dependamos de un instituto o no dependamos de alguien que esté como defendiéndonos, sino que nosotros mismos tengamos esas herramientas de poder tanto cotizar bien como estar, digamos, con aliados en otros lados por si tu campaña va a otro país, por ejemplo, pues tener aliados de, oye, no, pues acá la siguen poniendo ah, entonces déjame le marco al cliente, ¿no? pero es complicado cumplir esa parte. Sí, sí, y bueno, sobre todo en provincias, en lugares pequeños de mi ciudad que solamente tienen 100.000 habitantes, lógico, las publicidades. Yo empecé, te digo, grabando cuando allá por el año 2005, una cosa así, obligado porque yo era muy vergonzoso y no quería hablar, hablo feísimo, ¿por qué quieren que grabe? Y más aún cuando tú grabas por primera vez se escucha 10 veces más horrible de lo normal que grabas, que es lo normal que hablas y yo cobraba 3 dólares en ese tiempo, saca la cuenta nomás, 3 dólares y actualmente soy el locutor más caro de la ciudad y no es que cobro demasiado pero sí también hay cuestiones geográficas también que se prestan, ¿no? Porque tampoco hay que ser muy cerrado como talentos de la voz, ¿no? Pero tampoco si X, por no nombrar marcas internacionales, me va a pagar 100 dólares por un trabajo, o sea, ubícate, como dicen allá, ¿no? Ubícate. También es algo importante, ¿no? Sí, y no es que hay, según el sapo la pedrada, ¿no? Como decimos acá en México en nuestra frase matona, pero creo que sí es importante ver quién te está contratando porque eso habla mucho del potencial de distribución, digamos, y del uso de ese material. Y pasa mucho que a veces te piden grabar algo de, por decir, 30 segundos y resulta que ellos, bueno, las empresas grandes puede ser también que lo usan en 20, lo usan en 10, o sea, como diferentes tiempos. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con esa parte porque sí requieren, o sea, requieres de mucha confianza, de mucha comunicación con tus clientes para que, pues, justo sea todo como muy ético. Bien, ya sabes que vivo en Ecuador, por si acaso, ¿no? Hablando de referencias. Ya vivo en Ecuador. ¿Quién es un locutor de Ecuador? Ya, a ver, pilas. A ver. ¿Tú qué? Claro, sí sirvo, porque también tenemos nosotros la emoción que nos mandan un texto para demo y no nos quedamos y ya no sirvo para nada. Entonces, también nos bajoneamos un poco. Entonces, hay que tener la tendencia o la idea de que te van a decir no. Primero el no, después sí. Ah, pero ya engané. Y lo otro también que te iba a sumar a eso es la demora para pagarte. Generalmente tardan tres meses, seis meses, muchas veces un año. Imagínate tú que vayas al tendero de mi vecino una libra a Rosy, pero ya le pago dentro de seis meses. O sea, deje que me pague la publicidad, voicemaster, y ahí yo le pago a usted. No, fíjate que eso es también un tema importante como a tomar en cuenta, porque creo que, digo, y ese es mi muy particular punto de vista, pero creo que los pagos a 60, 90 días, incluso a 30 días, me parece como que no deberían de ser. Yo pienso que, justo como lo que dices, tú vas a la tienda, tú vas al supermercado y necesitas algo y compras ese algo. No dices, ok, bueno, claro, hay sistemas de crédito, ¿no? Y para eso tú tienes que tener una tarjeta y un perfil en un banco para que te den, o sea, para que tú puedas tener ese beneficio, por decirlo de alguna forma. Pero te dan 20 días para pagar, ¿no? Y si no, es con intereses. Y acá no, es como, sí, usted pague 60 días. Y así, ¿qué pasa? Que muchas veces en agencias y demás ya se quedaron ahí las cuentas y no pagan, o sea, no pagaron a los locutores, pero porque el cliente no pagó, porque hubo cambio de administración, porque les cancelaron al final el presupuesto, porque no salió, o sea, mil temas. Por eso yo les digo, primero cobren, primero cobren y luego graben, pero bueno, no siempre es posible hacer eso. Sí, sí, sí. Tengo una factura, así que recuerdo, no hace mucho por ahí, de 200 pico de dólares y que quedó ahí. Cambiaron del jefe de no sé qué y pa, se quedó. Y bueno, ya echarle la pena, porque si vamos a llorar sobre la leche derramada, ya que igual nos queda como un ejemplo para futuros, ¿no? Déjame ir, reviso porfa los mensajes, hacemos espacio publicitario, espacios de saludos, espacios de saludos. Vamos ahí. Dice, 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 vamos arriba. Donato Vilaña, los locutores, cuando conversamos, hablan muy natural, dice. Pero cuando ven un micrófono, ¿se transforman de verdad o no? ¿Por qué pasa eso? ¿A Patti la pongo aquí en mi cabina de locución y Patti se infla? ¿O ya tú te conectaste bien con esa idea de que entras a un micrófono y no tienes que inflarte, Patti? Yo creo que todavía me cuesta el trabajo, ¿eh? Si puedo decirte que traigo más el chip de la parte comercial y de repente sí, sí, o sea, sí logro hacerlos naturales, pero te puedo decir que sí, todavía, todavía me cuesta trabajo. Y eso tiene mucho que ver y está mal, porque no, no creo que debería ser así, sino más bien la capacidad actoral y demás. Es que no conectas, lo que te decía en un momento, no conectas totalmente con el texto y por eso es que o no te hace clic lo que está pasando, a veces las palabras, porque a veces grabas para otros países, no sé, y algunas palabras como que no te checan y entonces como que no logra ser tan natural en ese sentido. Yo sí pienso que todavía entro al micrófono y como que, como que, ok, Patti la locutora y no es Patti la de acá afuera y sí me cuesta, ¿eh? Sí me cuesta y mi admiración para los que sí lo logran así como tan fluido, tan natural, pero bueno, creo que todos, todos, pues tenemos áreas que aprender. Hay que meterle conciencia, a mí me ha resultado y por eso decidí hacerme YouTube, YouTubers en el 2010 que ya pude que YouTube estuvo un poquito más fuerte y yo tuve la tendencia de hacerme YouTuber justamente por eso, porque me hacía falta manejo de imagen, porque yo veía una cámara, lógico, no tapa la cara, comienza a hacer muecas o le da vergüenza de hacer muecas y nosotros ahí en el micrófono hacemos muchas muecas y por eso me dice YouTubers. Entonces como alternativa niños y niñas, les recomiendo que busquen una alternativa. Hoy en día está muy popular el tema del podcast y si bien no te ven van a escuchar las payasadas que haces, pero es una forma muy natural de expresarte y sacar el aire y si te ahogas pues lo hace chiste en el micrófono y vuelves y sigues respirando, ¿no? Sería lógico, viene la preparación de ensayar todos los días en una hora determinada con ejercicios rutinarios y sucesivamente que eso ya es parte de ello. Permíteme, y voy saludando, dice algo particular que me gusta más, son los tacos y quesadillas y con esa voz, dice, o sea, tiene una linda voz, ¿comes chile? ¿No te afecta? Oye, sí, se supone que no debe tomar uno cosas heladas, chile, café, lácteos incluso y yo quisiera preguntarles a los locutores que andan por ahí que nos comenten, ¿ustedes de verdad no comen chile, lácteos, café, imagínense, o sea, es complicado, no, sí como chile y sí, pues sí consumo poco lácteos, fíjate, soy más de leches, por ejemplo, como de almendra y entonces arroz me gusta más, pero sí, unos taquitos con salsa, así, molcajeteada, pues oye. ¿Te gusta la comida de Ecuador? Sí has venido para acá, ¿verdad? No, pecado, mi querida Patty, ya estás multa, nada, sancionada, vas a tener que ver. Conozco a los patrianos que cada año han venido a México. Bueno, tienes que venir a Ecuador para llevarte a recorrer un poquito las esencias de cada una de las provincias que tienen su especialidad y acá en Manaví son los panes de almidón, los panes de yuca que le llaman generalmente, el plátano barra ganete, o sea, plátano, a ustedes plátano le dicen al guineo, nosotros guineo o banana, entonces tenemos mucha comida acá en Manaví, cuando vengas ahí te llevo a hacer un recorrido por falla. Walter en Puerto Viejo nos envía aplausos. Donato, ¿qué tiempo de vigilancia de una, a ver, ¿qué tiempo de vigencia de una cuña está en México? O sea, ¿cuánto tiene de vigencia una cuña en México con tu voz o con la voz X? Normalmente se cotiza por seis meses, pero sí hay campañas que te piden que sea por menos tiempo por tres meses o hay incluso unas que te piden a un año, pero normal las cotizaciones que nosotros hacemos van a seis meses. Ya, voy, qué bien. Te permíteme y sigo leyendo mensajes, por favor, saludos desde San Luis de Potosí. Cuando acudí a Voice Master conocí un mundo genial de la voz, coma, en serio, coma, cambió mi, perdona que me gusta, me gusta justamente porque cada vez que leo un texto estoy practicando porque uno tiene que fijarse un poquito y ahora te dicen en la locución internacional, locución neutra, te dicen pues la coma ya no es coma, ahora es punto, pero no es un tan punto que sea tan punto, entonces sigo practicando. Bueno, voy nuevamente, perdona este DJ García que nos escribe. Saludos desde San Luis de Potosí. Cuando acudí a Voice Master conocí un mundo genial de la voz, en serio, cambió mi perspectiva. Yo sé que había sido locutora radial por haber yo que había sido locutora radial por muchos años. Mira tú, me la transformas. Ya vamos, de una vez vamos a entrar con ello porque ya se nos va el tiempito. Sandra Durán dice, excelente charla, saludos desde, para Patty, linda dice. Bien, mi querida Patty, te veo tú muy natural, me encanta porque tu nombre tiene algo de naturalidad, Patty Martínez del Campo, y a mí me encanta el campo y te veo que a ti también pasas en el campo de alguna forma. ¿Dónde andas en ese campo? ¿Es tuyo? ¿Vas a visitar o qué? Te vi también a ti que andabas podando árboles y que te pegaste. Y estoy, sí, estoy aporreado. Dite cuento, sigue. Yo soy una amante de la naturaleza, me encanta estar en contacto con, pues sí, como con el ser, con la parte espiritual, hago yoga, me cargo de energía en los árboles, con lo verde, estar en el agua, me gusta bucear, soy buzo de aguas abiertas, hace ya tiempo que no lo hago, pero que será como un año más o menos, extraño esa parte. Me encanta el contacto con la naturaleza porque siento que es ahí donde como mi esencia como que está en su máximo esplendor, me siento muy, muy feliz y muy yo, ahí así como sin relojes, sin tiempo, o sea, como que soy muy libre de mi espacio, de mi tiempo, de no estar con las prisas como normalmente estamos, pero me gusta mucho así como que sentir que no hay presión, que no hay obligación, que uno puede relajarse, vivir la vida, vivir la historia, y eso me encanta y creo que sí. Y es súper lenta, te cuento que yo mayormente sábado, domingo, no sé cuándo pueda porque a veces también tengo que trabajar sábado y domingo, trato de irme al campo y son las seis de la tarde y estoy sentado en medio de un potrero o de un plátano, no sé, o sentado en la casa y digo, ay, el día ha sido largo y todavía falta el día, ¿no? O sea, como que la vida ya transcurre un poquito más lenta porque tú a las seis de la mañana, bueno, no sé tú, pero yo cuando voy al campo me gusta levantarme muy temprano porque las gallinas, porque la vaca, porque el perro te va a levantar o si no tienes unos gemelos como yo que son un reloj a las seis de la mañana están que, papá, tengo hambre. Entonces, sucede de que, por eso creo yo que alcanza más el tiempo en el campo porque uno a las seis de la mañana está despierto mientras que en la ciudad, ay, ocho de la mañana, a ver si me levanto, cinco minutitos más, son las diez. Total, de hecho, el fin de semana fuimos a la casa de campo de una amiga que tiene así una vista al paraíso de un llano bellísimo acá, cerca de San Luis y le decía yo a Auril, es que me levanté, creo que eran como las siete de la mañana, siempre me levanto a las siete a mi clase de yoga, pero ese día no puse despertador, obviamente nada y me levanté y no quise ver reloj, simplemente me senté a meditar viendo así como los árboles todo bien bonito y le digo es que de verdad, o sea, hasta este frillito así como del campo está delicioso, como que la mente se despierta, se despeja, te pones más lúcido, más creativo, yo creo que sí, a todos nos hace falta tener contacto y ahorita que estamos tan encerrados, híjole, creo que no, o sea, no podemos permitirnos eso, o sea, de alguna u otra forma con plantitas en tu casa, si tienes un espacio mínimo con pasto y camina y descalzo, aunque sea de dos por dos, lo que sea, pero sí, es indispensable ese contacto con la naturaleza porque de ahí venimos, o sea, de la tierra, somos parte de un universo maravilloso y siento que estar tanto en la computadora o estar tanto así como encerrados nos apaga. Y a veces tenemos energía, no sé si te ha pasado, pero sucede que estás recargado de mucha energía que cuando tocas el picaporte o tocas a otra persona, echan chispa, ¿no? Total, los toques. Toca tierra, entonces sácate los zapatos y disfruta un poquito de la tierra. De hecho, voy con más mensajes para ti porque ya vamos a entrar con el congreso, Sandra Durán, creo que ya había leído, excelente charla, saludos, Pati Linda, ya lo había leído. Francisco Ratia dice, Pati fue la conductora, excelente conductora, en un congreso en el que yo impartía una conferencia, nos dice Francisco Ratia. Él es un amigo español que se vino a vivir a México y luego a casa en Luis Potosí y pues sí, tenemos una buena relación, primero lo condujo yo a un evento en mi universidad donde yo estudié y bueno, hemos hecho una amistad después de eso. Así que, un saludo. Mi querida Pati, congreso de la voz, ¿cómo apareció todo eso? No sé, generalmente a mí se me ocurren las ideas a las 2, 3 de la mañana cuando estoy durmiendo, duermo con el celular muy cerca por ahí, me levanto, la escribo, la grabo y al otro día no puedo creer que escribí eso. O suele cuando nos estamos bañando o suele que cuando estamos aburridos. ¿Cómo nació el Congreso de la Voz? Ahí surgió, te decía que empezamos con un centro de capacitación, nosotros en San Luis, con la idea de traer un poco de eso que veíamos nosotros y admirábamos del doblaje de la elección comercial a San Luis Potosí donde había muy poco, sí hay, pero poco, y entonces, vamos a traer un poco de eso para acá y una de las llamadas, así como llamados que tuvimos fue Uriel desde muy pequeño, digamos, o desde joven pues, veía y escuchaba la televisión y siempre tratando de imitar las voces y una de las voces que más admiraba es la de nuestro querido amigo en paz descanse, el señor José Labat y entonces, digo, ay, no es que imagínate poder tener una entrevista, una conferencia con el señor José Labat y que todo el mundo pueda escucharlo y conocerlo y total, hicimos la llamada y nos dijo que sí, no sé si queremos hacer un congreso y fíjate que lo vamos a hacer aquí en San Luis y vamos a hacer esto y el plan es conferencias y hacer talleres y él, a ver, vénganse a mi casa, vénganse a comer, Gisela Casillas, que es su esposa, sacada de onda, como decimos aquí en San Luis o en México, o sea, muy sacada de onda porque no nos conocía y nos abrió las puertas de su casa, se hace cuenta que éramos amigos de otras vidas y nos abrió las puertas de su casa y nos dijo, órale va, yo le entro, me voy a San Luis, ahora sí que lo que quieran, confíen en mí y empezó a ayudarnos, eso fue como el primer paso, entonces nos llenamos de emoción y de nervios y dijimos, no, pues si ya nos dijo que sí, José Labat, o sea, muévete y empezamos, ¿a quién más? ¿a quién más? y empezamos a hacer conexiones de algunas personas que ya conocíamos, de otras que no, pero queríamos conocer y sabíamos que había mucha gente que quería también tener contacto con ella y sin tener tanto, porque pues, yo hacía eventos, pero digamos que a un menor grado, sin tener tanto conocimiento de la producción y de todo lo que implica una organización de este nivel, nos aventamos a hacerlo y una chulada, una chulada, porque de verdad aprendimos muchísimo, conocemos gente maravillosa y no hablo solo de los conferencistas, tengo el privilegio de que hablo con cada uno de los participantes del Congreso, de los que se inscriben, de los que no se inscriben, pero de todos, yo soy la que les contesta a todos y te lo juro que eso me ha dado una cercanía y un conocimiento total de quiénes son, cuáles son sus miedos, cuáles son sus necesidades y es maravilloso todo lo que se ha construido en el Congreso. Y la cultura, porque Voicemaster es América Latina, no es Latinoamérica, incluso para quienes latinos que están en Miami, Estados Unidos, Nueva York, no sé, también se vienen para acá, o sea, no es una cosa así como quede ya, como quede suave, a referencia de los eventos que tú decías que estabas acostumbrada, ¿no? Asumo yo que el primero, ¿cuándo se desarrolló el primer Congreso y cuánta gente asistió? En el 2017, Joaquín San Luis Potosí, y aproximadamente fueron como 200 personas presenciales, siempre hemos hecho la transmisión del evento en línea, entonces, digamos que no fue algo como tan ajeno, pero lo principal y nuestro 95% del esfuerzo de verdad iba hacia lo presencial, presencial teníamos aproximadamente 380, 200 personas más o menos y en línea a lo mejor otras 100 personas o 80 personas aproximadamente el primer año. O sea que casi no fue nada con referencia, si bien se cubrían las expectativas de un primer evento, pero habiendo tantos talentos, casi que con México cubrían el triplo o mucho más de esa cifra, ¿no? De personajes, ¿no? Y luego ya se fue desarrollando año a año, llegamos ahora con la pandemia que ya vamos a hablar un poquito de ello. ¿Qué es Voicemaster? ¿Qué sucede ahí en Voicemaster? Como dices, ha ido creciendo año con año y cada vez llegamos como a más rinconcitos, cada vez, ahorita que estaba conectada Sandra Durán, ella organizó, por ejemplo, en Colombia un tour de varios locutores que venían de allá y asistieron al Congreso y es algo bien interesante porque como que se hace un año y luego se corre la voz y el otro año vienen otras personas, pero otros también repiten y entonces el primer año fueron como 12 países y el último año, el año pasado, llegamos a 21 países de gente que estuvo físicamente y que estuvo conectada y es que lo que sucede es que en el Congreso de la Voz y no lo digo nada más yo que estoy súper enamorada de mi proyecto, lo digo porque todos me lo dicen, me lo refuerzan que es un despertar, es un abrirnos los ojos hacia todo un universo de posibilidades porque si bien hay muchos locutores que van con una preparación muy grande, con una preparación de muchos años, que ya han hecho prácticamente de todo en términos de locución comercial y de repente dicen ay mira este colega en tal país está haciendo tal cosa, en una conferencia aprendieron algo, en un taller intensivo aprendieron otra cosa, en los coffee breaks o en espacios de networking conocieron a alguien bien interesante a quien ellos pueden ayudar también, o sea no solo es a ver qué aprendo, es también a ver qué dejo, a ver qué enseño, a ver cómo contribuyo yo a mi profesión y a la gente que yo puedo ser una fuente de inspiración, no solamente voy a aprender y siendo una fuente de inspiración aprendes mucho de humildad, aprendes mucho, refuerzas lo que sabes, entonces es muy bonito todo lo que se ha creado porque es el encuentro más grande de locutores de Latinoamérica y es el encuentro en donde ha venido muchísima gente que está soñando con ser locutor, que está queriendo brincar del locutor de radio al locutor comercial que empezó admirando a ciertos actores de doblaje y de repente dice yo también tengo habilidad y quiero hacer voces y quiero estudiar actuación y quiero trabajar en el doblaje, entonces es tan diverso y es tan bonito, el año pasado hubo hasta conferencistas de otras áreas pero que querían trabajar en el manejo de su voz, entonces es la industria de la voz en un solo lugar, en un solo fin de semana y por eso es que es el Congreso Internacional de la Voz y no por ay, ay, ay me he hecho por radio sola pero es que de verdad he visto unos cambios en personas que han dejado su trabajo así por uno ¿sabes qué? ya le di muchas vueltas y de verdad yo quiero ser locutora bye, voy a dejar mi despacho de abogada, voy a dejar esto que estaba haciendo por hobby, tenía una tienda de productos de no sé qué y lo voy a dejar y me voy a dedicar a esto, o sea, de verdad creo que Voice Masters y no solo por por lo que nosotros les ofrecemos sino por toda la magia que se crea ha cambiado muchas pero muchas, muchas vidas luego de lo sucedido y te cuento una anécdota yo estaba justamente yo conocí de Voice Masters el año pasado porque me encanta andar navegando me encanta andar siguiendo a Mario Filio a Humberto Vélez y todo a Pepe Labat cuando en su momento estaba en pie y justamente conocí de Voice Masters justamente creo que soy suscriptor también de Ariel Batres que está con su podcast y toda la cosa y no voy siguiendo toda esa gente que te llena de buena vibra y yo decía este año 2020 pues me toca hacer un crédito para poder ir porque lógicamente la economía por lo menos para mí que soy un locutor de pueblo por decirlo así si bien se graba para Quito, Guayaquil y otras empresas pero no son cosas diarias de grabación pero yo decía vamos a hacer un crédito entonces como mayormente todo lo que tengo esta cámara los equipos micrófonos mayormente he resuelto mi vida así con créditos y yo vamos a hacer un crédito porque nunca está de más asistir a Voice Master también pero este año conté con la bendición no sé de que la pandemia cayera y que se hiciera online entonces eso me ahorra el ticket del avión la comida el hospedaje y lo puedo ver aquí en mi estudio cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso porque de seguro estaban ya enfocados en algo presencial si bien transmitido en vivo pero tuvieron que mover todo a digital fíjate que este año nos ya veíamos venir un poco esto porque se empezó a dar como la noticia nosotros empezamos descansamos generalmente termina el congreso y acabamos como yo le digo a los amigos pues es que acabo como un trapito o sea acabo como un trapo así o sea cansada mi energía así porque soy demasiado entregada entonces no se me va ahí toda mi energía y digo necesito descanso entonces me desconecto literal así por lo menos que te diría unos tres meses me desconecto y luego como que empezamos otra vez así como oye a ver a quién vamos a invitar de conferencista y como que empezamos por ahí ah ok si este año nosotros pensamos que íbamos a repetir digamos la fórmula un poco como que dimos nombre el año pasado nos fue súper bien o sea comparado con con el año los años antepasados nos fue muy bien porque teníamos más equipo de staff que nos ayudó hicimos los premios la VAT que fue un súper boom y la gente acabó así muy feliz muy contenta muy inspirada entonces como que nuestra mente inocente ya ves que dicen que hay un bicho tú dile a Dios tus planes o como es dile si no dile a Dios tus planes y ay se me fue la onda será el sereno entonces pero dale y que se ría de ellos o algo así bueno el punto es que tú ah cuéntale tus planes a Dios y así como que él se va a reír pues porque él tiene otros planes para ti y literal nosotros como ok ya tienes vamos a invitar perfecto y pues lo vamos a hacer en el mismo hotel porque estuvo muy bien el año pasado ok este proveedor si este no vamos a cambiar esto pero como que ya se estaba formando digamos una estructura después de tres años como que ok vamos a repetir muchas cosas y pum llega la pandemia y fue como oh oh no o sea no como lo vamos a hacer no o si no lo hacemos porque claro que nos pasó por la cabeza no no lo hacemos y dijimos no y mucha gente oigan el congreso y escribe y escribe por whats por facebook no si lo hacemos vamos a hacerlo online ya vámonos con todo y empezamos ok que conferencistas empezamos a hacer la lista de nombres y con este con este ok vamos a empezar a hacer llamadas así como de a ver si les late puede no todo el know how de hecho muy pronto no les voy a decir pero les vamos a dar una sorpresa muy buena que digamos que esta experiencia online va a ser si ya y va a ser por todo nuestro esfuerzo y por todo lo que traemos digamos este Uriel y yo en mente y va a ser ya una experiencia muy buena va a ser todavía más les tenemos algo preparado pero no les voy a decir ahorita va a ser el día 18 ese día les vamos a dar la noticia pero va a ser algo muy bueno que yo estoy seguro que los que andaban ahí pensándole ya se van a decidir y se van a escribir porque va a hacer todavía mejor la experiencia de Voice Masters Hablas del 18 de agosto ¿no? o una cosa así bueno un día después de mi cumpleaños no seas mala bueno es un regalo que te vamos a dar un poco atrasado tenía que ser 16 para yo celebrar mi cumpleaños número 17 ahí estamos colocando imágenes de la web de Voice Master ¿cómo hago para ingresar? ¿qué tengo que hacer? si bien yo fui beneficiado por algo que hay una una rueda de prensa que se dio una cosa así un diálogo entre compañeros y dijeron esto va dos por uno no sé no fue así específicamente pero yo dije aprovecho y sabes que tuve un problema porque yo tenía la billetera acá la 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 abro la billetera vi la tarjeta de crédito porque fue el beneficio de pagar con tarjeta de crédito yo no abuso pero bueno la cogí y la guardé otra vez y las otras no se quedan no se quedan papá ya la compro y estaba mi cuñada aquí y les digo mi esposa me va a pegar pero igual lo compro igual cuando ya vea el estado de la cuenta tendrá que pagarse esos 100 dólares y ya esa cuenta no específicamente 100 dólares sino que esa cuenta ya te voy a dar dos noticias hoy para que tengas buen regalo de cumpleaños de entrada te voy a decir bueno esa no es noticia porque ya lo he dicho varias veces pero voicemaster se va a llevar a cabo en una plataforma digital especializada en congresos en línea que quiere decir esto que la experiencia no va a ser tal cual en un zoom que tú te conectas normal y ya ves al conferencista o un webinar no está pensado como un congreso internacional y la experiencia de networking porque para nosotros los latinos es básica y es crucial no se va a perder y eso es una garantía porque vamos a tener espacios designados para que la gente interactúe entre sí para que hablen de temas de interés común que a lo mejor en las conferencias no se dan o que en los talleres pues se te pasaron muy rápido o que tú querías a lo mejor hablar con ciertos colegas y pues no tuviste oportunidad de conocerlos de otra manera ¿no? entonces vamos a tener una plataforma especial para que todo esto que vivimos en el online digamos perdón en el presencial se logre van a ver tras una experiencia muy bonita les pido que así como han confiado estos tres años anteriores del congreso lo hagan esta vez porque les va a encantar de hecho bajamos los precios por el hecho de ser online pero la experiencia va a ser maravillosa y casi creo y les puedo decir que va a ser mejor así que todos los que estén por ahí ya diciendo no, sí quiero me quiero escribir me interesa estar en contacto con la industria de la voz ver conferencias y demás métanse a la página que has estado mostrando www.congresodelavoz.com y todos los que se inscriban viendo este live que yo sé que son muchos que andan por ahí a lo mejor que los ven mañana y demás van a tener 50 dólares de disco entonces si me puedes a ponerles el código para que toda la gente que nos ve en vivo o que ve el evento después se pueda inscribir esto va a estar vigente hasta el día 15 de agosto entonces bueno aprovechenlo los que lo vean después igual me pueden contactar y vemos que hacemos pero esta promoción va hasta el día 15 de agosto y es poniendo el código en la página que es voicemasters en mayúsculas 2020 si lo puedes escribir por ahí lo voy a agradecer over voy 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 2020 es un código para que tengan 50 dólares de descuento todos los que estén aquí viendo y bueno interesados en ser parte de esta experiencia síguela hablando por favor síguela hablando que todavía no hay corte publicitario déjame escribir el código voicemaster 2020 ¿verdad? y les quiero adelantar por toda la otra noticia pero bueno les voy a decir algunos de los temas que se van a estar viendo en el congreso para que más o menos vayan como pues viendo esa posibilidad de inscribirlos vamos a tener invitados en conferencia como por ejemplo Roberto Sánchez que es un locutor gran amigo él es venezolano pero es un locutor exitoso en el mercado hispano en los Estados Unidos y nos va a compartir las 7 claves para triunfar en el mercado hispano justamente porque es donde su expertise digamos que se ha ido súper alto vamos a tener una locutora mexicana que su voz seguramente la conocen y la han escuchado en mucha publicidad ella es Olivia Mercenario ella es una coach ella es instructora de cursos ahorita con la pandemia bueno se la vive dando cursos y es buenísima y ella nos va a hablar sobre resuelvo luego hablo luego existo como esa parte de que como locutores tenemos que tener que no es solo la voz lo que hablábamos hace un momento tendremos también a Maclovia otra locutora mexicana que nos va a hablar de la interpretación justo como para llegar a estos tonos más naturales vamos a tener también a Simón Fogiel ella es una uruguaya que bueno también su éxito más fuerte y reconocido actualmente es en Estados Unidos y ella nos va a hablar de la locución narrativa tenemos a Velardo Seches un gran amigo él es el dueño y director de una escuela de locución y de doblaje en Venezuela que respeto por todo el trabajo que hacen y él va a hablar de la locución y la creatividad y no importa dónde estés no importa si estés en Venezuela en Ecuador en Chile que no importa la situación económica o política de tu país cómo puedes hacerle para tener éxito porque él además de tener su escuela es un locutor con mucho éxito tendremos también a Carlos Calvache que es un locutor colombiano perdón él es fonaudiólogo él es locutor pero él te va a revisar tus cuerdas vocales él y su equipo de Vocology Center a los VIP tenemos ya incluidos como una consulta personalizada para que revisen cómo están sus cuerdas cómo están trabajando si la están utilizando de la manera correcta y en su conferencia va a hablar sobre el calentamiento fisiológico para un atleta de la voz entonces algunos de los temas que tendremos en conferencia espero que les les agraden que les gusten y vienen muchas y también unos paneles de expertos muy muy buenos oye está buenísimo buenísimo y aquí una recomendación no es porque seas locutor o porque estés ganando plata con la voz pero si tienes aspiraciones a ser locutor o si no eres locutor y te gusta la comunicación porque la comunicación en sí es el diálogo que un doctor puede tener con sus pacientes el diálogo que puede tener el tendero de la esquina con la gente que llega entonces al ingresar a este voice master 2020 online tiene esa oportunidad justamente de saber cómo me puedo expresar qué me hace falta a mí para que poder alcanzar más éxitos en ese contacto en ese diálogo entonces yo recomiendo no vamos a hablar de precios acá ingresen a voice masters yo ya coloqué el código y lo deletreo por favor para para certificar y garantizar que es el mismo este mi querida pati voice masters terminamos en ese 2020 ¿verdad? sí hecho correcto entonces no es solamente para los locutores los locutores si bien es cierto es como un retiro espiritual para nosotros porque estamos en nuestro en nuestro charco como decimos nosotros en el campo estamos en nuestro clímax pero también puede participar todo el mundo que se aprecie de utilizar la voz o sea no veo la complicación ¿no? ¿sí o no pati? de hecho te comentaba hace un momento el año pasado tuvimos conferencistas coaches de liderazgo han estado incluso el otro día platicando con una locutora comercial de Colombia me decía es que yo antes de ser locutora o incluso aún todavía combino es la parte de ser líder y ser como coach en empresas y doy asesoría y esta parte dices ah que interesante pues claro la voz es una herramienta que puedes utilizar en muchas cosas entonces el congreso de la voz es justo eso o sea que no se limita solo a locutores comerciales actores de radio actores de doblaje estudiantes de comunicación es muy amplio conferencistas gente que está en un micrófono presentadores deportivos hay por ejemplo también no sé maestros gente que que da coaching que da asesorías y demás de otros temas no importa es la seguridad es el cómo con tu voz poder transmitir estas emociones y demás entonces si es un evento muy muy digamos completo porque también hay talleres los workshops son especializados son intensivos con pocas personas en donde van a trabajar ciertas áreas muy específicas de naturalidad de expresión interpretación de muchas muchas habilidades que necesitamos en el mundo de la voz una cosa que no sé es necesitan formarse yo escucho al Mario escucho a Abelardo escucho a Roberto mismo con quienes hemos dialogado a quien te puedo decir a tu mismo esposo que se me escapa como que se me escapa es medio Uriel eso yo más me acordaba de Batres pero no quería decirlo Uriel y mucha gente que está en el top y se resiste a no prepararse o sea ellos dicen no hay que prepararse porque si bien es cierto y estoy aquí alguien está sobre mí y así sucesivamente y con el paso del tiempo pues vendrán nuevas cosas posiblemente con el tiempo retrocedamos vuelta al clásico locutor o habrá otra cosa y otro también que ya se nos viene la voz electrónica que todavía tiene sus fallas y esperemos que siga fallando todo lo que tenga que fallar esa voz electrónica esa voz artificial porque si no nos quedamos sin trabajo entonces que buenísimo este congreso de la voz y aparte de ello también la recomendación es que se sigan preparando que se sigan leyendo instruyendo siguiendo tratando de engancharse con gente que sabe porque esa es otra de las cosas interesantes ¿no? ¿cómo yo puedo a qué persona puedo contactar para que me dé coaching? pues lógicamente a la gente que está aquí no voy a contratar a alguien que está abajo ¿no? entonces esto es una buena oportunidad de hacer ese feedback de conocer cuál es la realidad de esos profesionales porque cierta vez ciertamente queremos llegar a ser locutores porque hay fama hay dinero y eso no es la verdad o sea es una cosa muy lejana eso esto es algo en realidad yo decía por ahí en un video que está publicado mientras más grabo más quiero grabar y es como es como como me vuelvo adicto a la locución entonces eso ¿no? es como mi querida Pati entonces queda hasta el 15 de agosto queda el enlace posteado bueno usted coge el código mire a ver voy a hacer voy a hacer una tutoría ahorita en vivo un ratito permíteme quiero agregar algo algo importante dale 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 cuando hablabas ahorita de que la gente que ya tiene cierto conocimiento o algo pues como que no no va a ese tipo de eventos o no lo contempla como una necesidad yo lo que he visto es que si ha sucedido hay mucha gente con mucho talento te puedo citar varios casos que primero fueron participantes del congreso nosotros los conocimos vimos su talento vimos su experiencia y luego fueron conferencistas de voice masters entonces nunca sabes por dónde está la oportunidad y si tú te cierras a que no pero es que sabes que yo tengo 30 mil años de experiencia y no yo ¿a qué voy a ir a esos congresos? no, no, no ah bueno está bien pero entonces porque te digo porque año con año a mí me escriben oye pero es que no yo quiero ser conferencista yo participante no y yo ok voy a tomar en cuenta primero no digo que no lo voy a tomar en cuenta primero a los que han asistido al congreso porque tuve la oportunidad de conocerlos y quizá no son expertos dando una conferencia pero lo que tienen que decir es tan puro y tan natural y tan rico en conocimiento que vale toda la pena que desarrollen la habilidad del conferencista pero que vayan y transmitan eso entonces entonces si muchos participantes luego están en el escenario de voz oye y con este tema digital que tenemos también es una buena opción porque yo conozco tu talento alguien necesita una voz y con este tema de la de la español neutro no importa que seas de México de Ecuador Venezuela o el país que seas si sabes manejar este plano neutro tranquilamente esto también sirve para hacer conexiones ¿no? y posiblemente para ti por haber yo asistido al congreso de la voz presencial online como sea ya tiene una referencia de que en Ecuador existe un talento que posiblemente está reuniendo las características de la necesidad del proyecto porque como les decía con que te digan no en un demo no quiere decir es que tú eres malo no sino que justamente para ese proyecto no vas o sea nada más y luego sigues con siguiente y siguiente y siguiente nada más se van abriendo puertas vas diciendo ¿en qué me falló? o ¿qué puedo hacer mejor? o mejor me meto por esta línea que acá si me pegan los castings no sé o sea sí siempre hay un conocimiento si vas con la mente abierta ¿sabes qué? te voy a dar ya la noticia porque ya la estamos haciendo mucho de emoción y no te la he dicho y te voy a decir algo muy bonito que te va a encantar a ti y tengo otros inscritos que también les va a encantar escuchar esto oída o orejas el año pasado comenzamos con anunciar un país invitado y al término del congreso del año pasado yo dije quién iba a ser el país invitado de España ¿quién? 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 ¿quién entre tú y yo? nadie nos ve no hables ¿con quién? ¿quién? ¿quién va? ¿quién va? qué mala qué mala no soy yo por favor no soy yo el país invitado de este año de Voice Masters es Ecuador sí buenísimo 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 oye qué buena noticia y van a ver muchas cosas con eso además de tener un precio especial la gente que viene de Ecuador vamos a tener actividades y cosas pensadas en sus países en su país entonces la gente que es de Ecuador la que ya está inscrita algo vamos a crear y los que van a inscribirse recuerden decirme soy de Ecuador porque tenemos que crear algo esto es crear cosas que su país se note que se vea el talento que hay allá y el año pasado fue Colombia y hay muy buena sinergia con la asociación de allá este año hay que hacerla con la con ALSEC este año hay que ver hay que ver qué trabajos están haciendo en Ecuador y hay que darle mucha más vista porque el objetivo de Voice Masters es eso como dice Amelok aquí en México todas las voces unidas y entonces están haciendo un trabajo extraordinario allá en términos de locución de radio lo que haces tú como forcaster en YouTube y demás entonces se tienen que dar a conocer y vamos creando vamos creando ver cosas para que todos los latinoamericanos que se inscriban al Congreso vean qué es lo que está pasando en Ecuador porque ustedes este año son el país oye me parece muy bien porque si nos ponemos a analizar y si yo recibo charlas tutorías coaching de un venezolano de un mexicano de un colombiano no sé X profesional que haya en la rama pero si nos olvidamos de de en cierto momento si bien mi voz puede ser internacional pero si nos olvidamos de cómo debemos sonar en Ecuador también dejamos de ser ecuatorianos entonces esa parte es recontra que interesante y hay que pensarla no si bien es cierto puedo sonar a internacional correctamente me lleno de energía me encasillo conozco escenarios me planifico escenarios en el cerebro en la cabeza y me vuelvo internacional pero cuando tengo que hacer algo ecuatoriano tengo que hacerlo o sea me parece muy bien porque eso es un mal que tiene Ecuador que siempre no todos yo por lo menos siempre peleo por mi ciudad por mi Ecuador y no hay que sentir vergüenza de lo que somos porque es una cultura no podemos ven que los emeraldeños dejen de hablar emeralda o los manavitas que hablan todos cholos no pasa nada y que los guayacos hablen todo bonito y que los serranos dejen de hablar serrano no porque es una cultura es parte de lo que somos no podemos alejarnos de eso entonces esa parte va muy buena que los locutores a pesar de que yo tenga el rango el tono la tonalidad no sé cómo se le llame técnicamente ahí de posibilidad de trabajar con mi talento para otros países países exportarlo pero cuando tengo que sonar Ecuador sonar Ecuador me parece muy bien esa parte y claro porque mira nosotros tenemos otro directorio de locutores que de hecho los que entran en la modalidad VIP entran también al directorio de locutores por un año se llama locutores.net en este directorio nosotros los tenemos digamos clasificados por país y entonces procuramos que haya un demo con un acento neutral pero generalmente nos piden si nos van a pedir un ecuatoriano nos van a pedir porque tienen ese acento y luego a veces de cierta región un mexicano no es lo mismo un mexicano de Sinaloa que uno de Yucatán entonces cada acento cada ciudad pues tiene su magia y tiene su encanto y entonces para Estados Unidos es otro acento o sea el digamos el neutral o el acento neutro que conocemos para Ciudad de México pues no es precisamente el acento neutro que usan en Estados Unidos o el acento neutro que a lo mejor están acostumbrados en otros países ¿por qué? porque el neutro es el que te suena como tú por decir pero pues ¿dónde estás tú? también creo que eso eso es importante y tiene que ver con el ritmo tiene que ver con tu modulación de voz son como muchos factores que entran dentro del acento neutro porque ¿para dónde va? ¿qué es lo que quiere? la rapidez son muchas cosas entonces sí creo que es muy importante que si tienes la habilidad de hacerlo neutro bueno es un muy buen plus porque te abres horizontes y ahorita con este tema de que no hay fronteras y que tu voz está en internet y la puedes vender a quien sea creo que es una maravilla pero por otro lado no perdamos de vista que hay publicidad o que hay contenido que va dirigido exclusivamente a tu país o a tu ciudad y también requieres pues que se escuche como es como la gente de tu espacio de tu ciudad entonces es importante creo yo combinar esas dos partes mi querida Patti un regocijo haber dialogado contigo ya vemos ahí que Uriel también compartió el enlace y el y la palabra clave para poder tener ese descuento especial hasta el 15 de agosto señores así que aprovechen para quienes ingresen ahí está el enlace congresodelavoz.com nos dice nos dice nos dice nos dice Mel G muchos éxitos nos manda aplausos 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 Donato nos dice tú grabarías para Ecuador con los precios de nuestro país ahora México el peso mexicano creo que está por debajo del dólar ¿no? porque también es eso considerar porque si en Ecuador a mí alguien de Venezuela me pide una grabación y yo le digo X cantidad le va a resultar recontra que súper que caro porque la conversión de moneda es una cosa definitivamente uno tiene que conocer las tarifas del país y si bien es tu negocio y es tu empresa y tú puedes tomar ciertas decisiones con ética y respetando obviamente el trabajo de los demás o sea no puedes llegar a un país y decir ay no pues yo voy a cobrar 3 pesos pero es que se cobran 10 ah no no me importa porque es mi empresa no me voy por ahí sino más bien decir ok esta es mi empresa y yo cobro 10 pesos yo puedo decir voy a entrar a Ecuador y la tarifa ahí es 3 pesos por decir un número ah ok no yo me mantengo en mis 10 porque pues esta es mi empresa y yo decido ok pero si dices oye pero acá cuesta 3 o cuesta 5 ah pues yo también quiero entrar a ese mercado y lo hago yo si lo hago cuando son las tarifas del mercado o sea no voy a bajarme porque claro que hay un montón de empresas y mismos locutores que malbaratan el trabajo porque justo creo que no han tomado tanta capacitación simplemente es que dijeron ah pues aquí me hago de un micrófono aquí me hago de un estudio aquí medio medio el armé y listo en YouTube aprendo cosas vámonos lo vendo a 3 pesos oye espérate todos los que estamos del otro lado que estamos buscando cuidar nuestras tarifas teniendo nuestra página web capacitándonos yendo a los congresos y demás pues todo eso cuesta tener un buen micrófono una buena consola tener una buena computadora o sea todo eso cuesta entonces lo tienes que recuperar poco a poco pero cobrando bien pero si en ese país las tarifas están así pues es una decisión o le entras con las tarifas que están claro no menos o no le entras o sea menos no le entras ¿no? porque sería antiético pero pues si tú lo puedes vender un poco más y les gusta y quieren tu voz pues te lo van a pagar eso también depende de ti de cómo te vendas y de todo este digamos como ese servicio integral que no es solo la voz lo que busca el cliente aunque eso sea el producto final busca todo busca confianza credibilidad va a dar un taller de hecho Roberto que se llama locutor integral y habla mucho de eso de si está buscando el cliente y no es solo la tarifa y no es solo la voz es mucho más complejo que eso les hace falta voicemaster así que vayan por favor bueno no vayan quédense en su casa pero ingresen dice María Fernanda que ya se apunta al congreso de la voz así que ya saben ahí está el código vayan ingresen hasta el 15 niños no hay más tiempo hasta el 15 chévere saber dice Donato muchas gracias sí realmente es eso a mí me ha tocado también me han pedido de España una cosa así y yo mayormente le he dicho chata y ahora qué hago bueno esto es lo que se cobra acá en Ecuador le digo porque netamente le dije a una profesional de la voz esto es lo que cobran acá en Ecuador entonces te doy la tarifa de Ecuador y tú más o menos equilibra cuánto cobra ya porque hay que ser sinceros listo mi querida Patti un gusto saludarte Uriel gracias por haber participado también Uriel ahí digitalmente ya armaremos una agenda después de todo esto también para entrevistarnos con Ariel ya antes de que empiece el congreso de la voz que es en octubre todavía tenemos tiempito mi querida Patti dime perdón perdón Patti escúchame digo te escucho el congreso de la voz nada más como un recordatorio es del 22 al 25 de octubre y quiero decirles que a todos los que se inscriban en la versión VIP van a tener acceso a la versión online de el diccionario de la voz un diccionario ilustrado que hicimos Uriel y yo con todos los términos bueno más de 200 términos que hablan sobre la voz la locución el doblaje todo lo que necesitamos saber los artistas de la voz para hablar el lenguaje esto se lo pueden regalar a sus clientes incluso es un vocabulario que tenemos que traer así son más de 200 términos y además está muy bonito porque tiene ilustraciones es la biblia es la biblia para los locutores bueno ahí están viendo la portada del congreso de la voz 22, 23, 24, 25 de octubre así que estamos en tiempo vaya ahorrando dinero échele dinero al chanchito o compre con tarjeta de crédito un amigo que le ayude no sé hay muchas posibilidades como te dije yo tenía la tendencia de sacar un crédito para poder asistir a Voicemaster este año presencial pero ya que se dio digital pues me voy digital o sea me quedo aquí pero me voy digital mi querida Pate éxito es un gusto haberte conocido nos estamos viendo por el camino nos estamos escuchando por el camino ahí voy siguiendo tus redes tus youtubers hay un me causó chiste en tu canal de youtube pero no te digo de qué de una cosa y es que sufrimiento si quieren por favor vayan pongan en youtube está Pati como Patricia Martín del Campo así está en youtube si quieren enterarse de lo que le estoy hablando oye ustedes tienen ese privilegio nosotros tenemos derecho también un poquito con la actividad mexicana logramos eso si ahora decía también un locutor no me acuerdo Mario era que estaba justamente cuando estábamos hablando decía por qué no inventan un dispositivo para orinar dentro del carro por qué uno va de una agencia a la casa y uno supuestamente pierde tiempo y entra al baño bueno pues es que para los que están escuchando dicen de qué se trata es un dispositivo digo nada que ver con la locución abran su mente niñas niños es un dispositivo para que las mujeres podamos ir al baño a orinar de pie como hombres como hombres exacto o sea es que ustedes los hombres no comprenden eso que nosotros vivimos en los baños públicos y todo eso entonces bueno ahí es otra como faceta que tengo de productos naturales ecológicos y como de la mujer entonces ahí lo tengo en mi canal de YouTube les recomiendo se lo iba a poner pero no no vayan 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 a ver les repito Patricia Martín del Campo mejor aquí les copio el enlace del video referente y ahí ya véanse todo ahí véanse en toda la escuela de Patricia por favor siempre me gusta estar viendo estas interacciones que tienen ustedes o que tenemos nosotros porque si aprendemos una cosita hay que nomás saber escuchar que es la base primordial para nuestro desarrollo como talentos es saber escuchar saber escuchar full saber escuchar saber escuchar no oír sino escuchar así es hablamos demasiado y poco escuchamos y ahí es donde se aprende más eso es importante saber escuchar de hecho les tengo este mensaje que es como el eslogan de este año del congreso y es de verdad reinventense o sea las limitaciones en la vida nos las ponemos nosotros mismos entonces reinventense ese es el eslogan de voicemasters porque nosotros vamos a ir a la sala de su casa no tienen que viajar no tienen que gastar en el como decía hace rato en el avión en los taxis no tienen que en el autobús que los lleva al aeropuerto no tienen que gastar en nada simplemente pagan su acceso al congreso y tienen acceso de verdad a un universo a una maravilla de todo lo que les tenemos preparado para ustedes y reinventense que nadie les diga que no se puede de verdad es un sueño que muchos han logrado construir a través de que se dieron cuenta de tantas historias que se van consumiendo ahí en Voicemarts así que los esperamos de verdad sean parte porque no hay límites no hay fronteras en este año querida Pati un gusto poderte haber conocido un gusto poder hablar contigo y ya seguiremos encontrándonos por ahí el destino así nos así nos tendrá pendiente ya vendrás a Ecuador para llevarte a recorrer la gastronomía en Manavita los espacios turísticos que tenemos aquí en mi ciudad son fabulosos aquí casi que tenemos te cuento que el Carmen donde yo vivo es un cantón que fue formado con habitantes de muchas provincias sierra, costa, guayas los ríos no sé por tal motivo tenemos esa interculturalidad acá gastronómica social deportiva no sé turística entonces te vas a quedar como loca cuando decidas venir a Ecuador y te des un pasito por acá bueno por ir de verdad ya que se estabilice todo esto de los viajes yo soy pata de perro como decimos en México me encanta andar viajando justo antes de la pandemia nos fuimos a conocer Perú fuimos a Machu Picchu porque justo conocemos mucha gente que ha ido al congreso de Perú y dijimos creo que ya es tiempo de ir y de conocer y bueno una semana después de que llegamos cerradas las fronteras de Perú y nosotros así como casi nos quedamos ahí varados pero no lo logramos y sí me da la pena también he ido a Costa Rica pero me falta mucho recorrer de nuestra bella América Latina oye me dice Don Nato que la esposa lo cogió así dice ¿por qué eres obsesionado con los lives de los locutores? no creo que le haya hecho eso pero dice mi esposa me dice que por qué soy obsesionado con los lives de los locutores bueno porque decimos cosas interesantes quizá o hablamos bonito muy bonito o somos guapos los bollos los bollos manavita te recomiendan dice son excelentes bueno mi querida Patty acá decimos no sé tú el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse sí no me quiero ir pero creo que sí ya las visitas tienen sueño como decimos sí son las oye hoy tenía estábamos esta semana en taller de locución y justamente ya programado para el jueves tu entrevista hace muchos ratitos atrás y me acordé recién antes cuando vamos tengo una entrevista con Patty ay tengo el taller hoy día ya me lo perdí me toca verlo grabado termino contigo tomo algo me refresco y me pongo a ver el taller de hoy día porque estamos justamente formándonos un grupo de locutores acá de Ecuador entonces hay que darle la semana pasada estuvimos con Abelardo Abelardo no un encanto también aprender con Abelardo sí sí buenísimo genial pues sí es momento de que sigas a la siguiente escuela la siguiente ventana virtual y yo soy muy contenta y muy agradecida de verdad de uno de que seas parte de Voice Masters este año estoy seguro que va a ser una experiencia muy buena y que mucha gente que te ve a ti y que eres un ejemplo para muchos porque estás muy activo en tus redes sé que se va a acercar y va a inscribirse al Congreso y estoy muy contenta porque pues pude dar esa noticia de que Ecuador es el país invitado y hacerlo aquí contigo no lo hemos dicho oficialmente en la página pero ya mañana lo voy a dar a conocer y bueno pues muy contenta de poder estar aquí en tu espacio y de conectar con más gente de que puedan escuchar un poco de cómo surge esto y bueno pues nada agradecida y les deseo una muy linda noche y que sigamos aquí conectando un último mensajito Rafa Arcila saludos Patti un abrazo grandote gigante gigante y nos vemos en Voice Master mañana hay una entrevista con Rafa quiero que la vean mañana va a estar en vivo desde el canal de Brand Boiser así que nos Brian Boxer digo Boxer no perdón Boiser Brand Boiser comunicación viene en en Facebook y Rafa ¿de dónde es? en la entrevista ¿de dónde es Rafa? Rafa es de Colombia de Colombia buenísimo ya vamos a estar pendiente ¿a qué hora? porfa mañana mediodía mediodía si puedo mañana viernes si puedo estoy cocinando temprano pero voy a cocinar más temprano oye me ha encantado cocinar yo pienso que tú si cocinas lógicamente pero en esta temporada de la pandemia yo cocino pero no preparo que es diferente porque una cosa es aliñar y toda la cosa a mí el demen yo cocino en horno de leña en cocina en lo que sea pero no preparo no me gusta porque al estar preparando pierdo ya el sentido de cómo va a quedar el resultado final entonces preparen ustedes que saben cuánto lleva una gota dos gotas tres gotas y yo me encargo de cocinar y mientras eso estoy probando y ya estoy lleno cuando termine de cocinar eso es una gran ayuda te voy a pasar a Uriel para que le des unos consejos dale dale en la próxima hacemos un Facebook Live pero cocinando aquí mi Pati ahora sí nos despedimos la décima o la veintiava vez que nos estamos despidiendo nos vemos Chaito seguimos en contacto por las redes ¿no? sí adiós a todos gracias por escuchar por vernos gracias por vernos gracias gracias